Buenas, hola chicas, que torcido, buenas tardes, ay que os he hecho esperar, que os he hecho esperar, que os he hecho esperar Ay, mis chicas, hola, que tal, hola, hola, que os he hecho esperar, ay, si no me miro, buenas tardes, que tal, que tal estamos Hola Isabel, buenas tardes, Margarita, Beatriz, Elena, Cristina, uy, como os he hecho esperar, estáis todas ahí corriendo y deprisa me saltáis todas Hola, hola Carmen, hola Bruna, Margarita, Isabel, Rosa, Rosa Ramos, Rosa Rodríguez, Encarna, Beatriz, Anabel Bueno, esto de estar aquí, dejándose aquí, vamos, vamos, Cristina, hola, Tere Sierra, buenas tardes, Bruna Ay, lo siento mucho chicas, que se me ha echado el tiempo encima, hola Clara, Rosa Ramos, hola, no sé si anda por ahí Lupe, no la he visto Encar, buenas tardes, que tal, Charo, Estrella, Araceli, Anazarco, no sé si me ha escapado algo, Belinda, hola, no sé si me ha escapado por ahí Tere Ángeles, buenas tardes Lucía, Irma Aquí estoy, aprovechando el tiempo, que no me da, Lucía, que tal Hoy es martes Hola Maribel, Gloria, Charo, ¿qué tal guapa? El espejo está quedando precioso, gracias, muchísimas gracias Hola Gloria, ¿qué tal corazón? A ver si... un ratillo, madre mía Es lo que hay, como me dicen mis alumnas Hija, desde que te has hecho famosa, no tienes un rato Bueno, por favor, hola Esther, buenas tardes Rosa María, ¿qué tal Clara? Isabel Monzó ¡Ay, madre! Por aquí, buenas tardes, muchísimas gracias Elena ¿Qué tal, hola Lupe? La porcelana Bueno, pues hoy es martes, día 12 de mayo Y Valladolid sigue en la fase 0 y llueve ¿Qué más se puede pedir? Hola María del Rocío, Inés, ¿qué tal? Hoy llueve en Valladolid y me están mojando los pilotales Menos mal que estos que son los que se ven Está el sotechao, este que tenemos aquí, el porchecito este No se mojan Y no les limpio tan a menudo Bueno, y no se ensucian tanto Ahí queda eso Hola Ana María, ¿qué tal? Ana Castro, buenas tardes Encarna, hola Aquí estoy, buenas tardes, hola, hola A ver, ¿quién dice que no le gusta lijar? Ya sabe que a mí tampoco Pero hay que hacerlo O sea, sé que mientras saludo Pues estoy lijando Porque me va a tocar hacerlo después Pues por lo menos Voy adelantando Hola Nieves, Conchi, Pilar Rosy Blanco María Jesús, buenas tardes María Jesús, cuéntanos Si nos estás haciendo ya tutoriales Que he buscado He buscado alguno Y no te encuentro O no lo busco Si es que sabes lo que pasa Que aquí me veis muy Que si mucha Que si mucho Facebook Que si mucho Instagram Que si vayáis a Meteros a ver Mis vídeos en Youtube A mi canal Pero soy un cero A la izquierda En redes sociales No me empano Busco y no me empano Es que Entre que no tengo tiempo Y que el poco que Cuando me meto La mitad de las veces No me entero Pues he estado buscando El otro día María Jesús Para compartir alguno tuyo Y no lo veo Entonces Me di cuenta A ver Corazón Si tienes algo Si sigues haciendo algo ¿Qué va María Jesús? Un poco tarde ¿Qué va? Si estamos saludando Entre que yo me he conectado Pues casi hay cinco Yo creo que eran Y tres Cuando he empezado A poner todos los tuchos En marcha Y cuando realmente He empezado a conectarme Y cinco Yo creo Esther Sastre Buenas tardes Susana Buenas Rosy Al mal tiempo Buena cara Hombre, claro Me lo paso genial contigo Dice Tere Y yo con vosotras Bueno Habéis visto Que Bueno Os puedo contar Que Yo os voy a contar Que ayer y hoy He estado por la mañana En la tienda Ya lo sabéis Porque lo he dicho Y bueno Pues No No os he visto a todas Lógicamente Pero a A un gran Para un porcentaje alto De alumnas Si que Si que han pasado por ahí Por la tienda Y La verdad es que Ha sido un subidón Muy fuerte Porque Aquí todo el día fresco También en Cantabria Si es verdad Yo creo que Más o menos Estamos así Todo el tiempo Todos estos días Porque Viene para toda España Menos para Levante Para la zona de Isabel Que es de Alicante Ahí hace bueno Pero el resto de España Por ahí Por ahí andará Bueno pues La verdad es que Me ha dado un subidón Muy fuerte Estos dos días Que he visto A tanta gente conocida A tanta gente Que Que aquí Precio Que quiero Que son muchos años Pero Es cierto que Que en alguna ocasión Nos hemos hasta emocionado Porque Esto hay que pintar No lo veáis Hay que pintarlo Por supuesto Pues porque Nos veíamos Tan separadas O sea Tan cercanas Pero tan distantes ¿Por qué? Pues porque No nos podíamos dar un beso No nos podíamos Abrazar No Ponder a una máscara Otra más La careta Wow Chicas Qué difícil La verdad es que Está complicado Yo ayer Con la Espeo Hola buenas tardes Elena Alba Hola cielo Extremadura también Lloviendo todo el día Aquí ha empezado ahora No ha llovido en todo el día Ha empezado ahora Isabel Monzo Buenas Aquí hoy llueve también Hoy es general Hola espe corazón Ana María ¿Los manguitos son hechos en casa? ¿O los has comprado así? Uy Tú no me has Oído decir Que mis manguitos A juego Con mi mascarilla Me les ha hecho Lady Needle Me les hizo el año pasado Que les encargué Lady Needle Tienes una chica Aquí de Valladolid Que borda Y cose Y se llama así Lady Needle Con dos L's Terminado en L L N I D E L Entonces Se les encargué Es una clienta de allí Que vi lo que hacía Y yo tenía muchísimas ganas De unos manguitos Pero unos manguitos Especiales Entonces Pues como yo veía Las cosas que hacía ella Que podéis entrar en su página Tanto de Instagram Como de Facebook Y veis las cosas que hace Que cosas más maravillosas Bueno pues se les encargué El año pasado El año pasado hace dos No sé Y veis que siempre me les pongo O sea No es porque salgan aquí Es que me les pongo En clase igual Y este año Con el tema de las mascarillas Me hizo Como les sacaba Ha visto el partido Que les saco a los manguitos Que vamos Les tengo además Que mira que les uso Que les he lavado Ojo Y están como nuevos Bueno lo veis Es que yo creo que Este es el tercer año Que les tengo Si porque hace dos Les llevé a Beck A Creative A Beck De Bilbao Que fue cuando me conocisteis Y ya les tenía Igual es el cuarto año Fijaros Es el cuarto año Y les lavo Y les uso Es verdad que en verano No les uso tanto ¿Por qué? Pues porque Porque vas con manga corta Y no necesitas tapar nada ¿No? Pero en el momento Que yo tengo mangas Pues sí Porque enseguida te manchas Y bueno pues chicas Ya sabéis Lady Needle Que les hace ella Hola Inés Buenas tardes corazón Buenas buenas Lluviosas Pilar Bernal En Ciudad Real También lloviendo Sí sí Telén Buenas tardes Buenas tardes corazón Creo que no se me haya escapado nadie Si se me ha escapado Perdonadme A mí me ha entendido Me ha atendido un señor Tú estabas ocupada Me hubiera gustado hablar contigo Para otra Eh ¿Has estado esta mañana Conchi? No me doy cuenta Eh Conchi ¿Tú eres la que Me has comentado Lo del perrito? ¿Qué le decías A tu hija Que tu hija Le enseñabas a la perrita O algo así mía? Eres tu conchi Es que no Fíjate que no te ponía nombre Pues ese señor Es mi marido Es que sabéis lo que pasa Que A ver La tienda ahora Solo se puede entrar De una en una Ya lo sabéis Pero aún así Ha habido tantísima gente Eráis tantas Que es que Claro Dices Oye es que no te puedes enrollar Es que Pero fijaros Después de tanto tiempo Sin vernos Es gente toda cara Caras conocidas Porque hemos abierto Para vosotras Para que podáis ir A por las cosas Que tenéis allí En la tienda Y para si necesitabais Alguna pintura Cogerla O algún papel Entonces claro A todas los conozco ¿Cómo lo hacemos? Bueno venga vamos Si te han pasado Los cinco minutos Venga Es difícil Es difícil Lo de la cita Entonces al final Hemos puesto los mostradores De manera Que estábamos separadas Por un metro y medio Dos metros Y pudisteis entrar De dos en dos Porque si no De una en una O sea era Nada Cinco personas en toda la mañana Y las demás Nada para casa Y yo que sé ¿Cuántas habéis pasado Dentro de hoy y ayer? Igual 40 personas O más A la tienda Entonces Es difícil chicas Y claro Yo sola Y todas queríais conmigo Todas queríais conmigo Pobre Cristóbal Pero bueno Es la circunstancia Chicas Es lo que Es lo que se puede hacer ahora Pues eso que estaba diciendo Que hemos estado Que nos veíamos Que ha sido triste Alegre porque Porque hemos Nos hemos recontrado Después de tanto tiempo A todos conocía Pero triste Porque No nos podíamos abrazar No nos podíamos besar Nos veíamos Con la Con la caret Con la mascarilla Nosotros en tienda Tanto Cristóbali como yo Llevamos la máscara Que os he enseñado Que vendo Que sabéis que las vendo Bueno pues Era todo tan Frío Caliente de aquí Del corazón Pero frío Del físico Entonces pues bueno Ha habido alguna También que se me ha emocionado Verdad Verdad En fin La cosa es que Que todas continuamos Alguna también me ha preguntado Ahora Y las clases Cómo lo ves No sé qué Cómo lo vas a hacer Digo Y yo que sé Cómo lo voy a hacer Chicas Vosotras os veis En clase Con Con cinco o seis compañeras Por decir cinco o seis Pero ya sabéis que somos siete Siete conmigo ocho Os veis en clase Tantas personas A que no Aún O sea Por supuesto Pasando a la fase Que en total cabe O sea Estamos hablando De cuándo se pueda Que cuándo se va a poder En la fase uno Ya se puede No O sí No en la fase uno No se podría En la fase dos En la fase uno No porque están Están en todos los telediarios Diciendo el inconsciente Y los Y la poco Los pocos de los de frente Que tenemos en España Que hemos estado Dos meses confinados Y ahora salimos Nos dejan salir Y todo el mundo En los bares Y en las terrazas Pues Como si no hubieran mañana O sea Haciendo botellón En las playas Y bueno Bueno Inconsciente total De verdad Bueno Vaya charla Que os estoy dando A ver Que me dicen en Instagram Yo no he podido ir A la tienda Pero cuando habrás Por la tarde Ya me pasará Genial Hola Oscar Buenas tardes Vaya chapa Que os estoy dando Es que madre mía Que No sé Hay que tener Dos de los de frente Chicas Menos mal Que nosotros Lo tenemos Bueno Pues que estoy haciendo Pues Como os decía Al principio Como tengo que lijar Como esto hay que lijar Ya sabéis Ya os he dicho muchas veces Que a mi no me gusta lijar Aunque os mando lijar Y una cosa es que no guste Y otra cosa es que no haya que hacerlo Entonces Lijar hay que hacerlo Entonces estoy dando Una lijada superficial Porque después habrá que dejarlo pulidito Y perfecto Con las lijas finitas de pulir Pero estoy lijando De manera Superficial Y sobre todo Acordaros los cantos ¿Por qué? Pues porque esto es una madera de choco Recuerdo que en la madera de choco Son láminas Que están pegadas Unas encima de otras Es una lámina Cola una lámina Cola una lámina Cola Entonces Al cortarlo la máquina Esto Deja rebaba Y está áspero Entonces esto No se puede quedar así Hay que lijarlo muy bien Mis perritas están ya aquí Cada una en su casita Diciendo ¿Habrá truenos? No habrá truenos A ver que me pones ya por aquí Buenas tardes Inés Corazón Marisol Hola cielo Buenas tardes Pues yo ya he copiado unos Yo te he copiado unos manguitos Bonísimos Por supuesto Y alguna más también Pues claro Para eso es su nombre Además hay gente que sabe coser Tampoco Yo porque no tengo tiempo Ni Ni tiempo Ni tiempo Ni ganas Como para ponerme a hacer manguitos Pero por supuesto Quien sepa un poco de costura Esto se puede hacer Que duda cabe Anabel Buena Los manguitos son de Nidl Nidl O es que no te he entendido bien Nidl N I D D de dedo E de España L Lugo Lugo Nidl Con N Aquí está nublado A mí no me Conoce A mí no me Conoce Es difícil No me conoces Es difícil Conchi Yo cogí servilletas Y gesso No pues no No me di cuenta No Me voy a quitar esto Que hace un poco de calor aquí Cuando me he sentado Hacía un poquito de fresco Pero ya hace calor Encarna Buenas tardes Os habíais quedado Os habíais quedado aquí los comentarios Y no subía Yo veía aquí Belén Sobrino siempre Y digo Que raro No Nadie comenta Aquí 125 mil Madre Ana López Hola Nora Buenas tardes Monse Hola Un poquito tarde Pero estoy aquí Seguimos con saludos O sea que no te preocupes Beatriz Cuando pueda viajar Ir a Valladolid Para conocerte en persona Genial Me alegro muchísimo Como no nos oyes tú Aprovecha Anabel Claro que lo estás viendo Hola desde Perú María Elena Buenas tardes Remedios Buenas Para la transmisión Para la transmisión Buenas tardes a todas Vale Yo creía que es que No me comentabais nada ¿Me cachis? Ay Que calor Ven ¿Qué pasa Lira? Uy mira Mira la cámara Mira 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 Hola Hola chicas ¿Qué pasa? Mira Que no hay cruenos todavía ¿Eh? Ahora Hay plaza Bueno Pues como os he puesto En el En el adelanto del En redes sociales Pues Os acordáis Hoy vamos a craquelar Pero Vamos a craquelar Porque esta mañana Hablando Con una de vosotras Me ha dicho Me ha dicho ¿Quieres que...? Yo he hecho no sé que no sé cuánto Porque tú vas a craquelar ¿Verdad? Y he dicho yo ¡Es verdad! Que no tenía craquelador Por eso no lo hice ayer Y cogí Me cogí un craquelador Porque si no Hoy no craquelamos Gracias a ella Madre mía Bueno Pues os cuento ¿Cómo vamos? Buenas tardes Remedios Cariño Esta zona Vamos Es la que vamos Es la que vamos a craquelar Y decís Concho Pues ha cambiado algo ¿Por qué? ¡Ay! Me caigo Le he dado un poquito Del chocolate negro Del marrón chocolate Sí Del chocolate negro ¿Por qué? Porque Como lo voy a craquelar Clarito Porque esta zona Quiero que me quede clarita Pues Para que se note más El craquelador El craquelador O sea El craquelador El craquelado El craquelado Necesito que la parte de abajo Sea un pelín más oscura Que la de encima Entonces Si lo dejaba con los rosas Que tenía Debajo Pues Iba a ser demasiado sutil Y se iba a ver muy poquito El craquelado Entonces He metido un poquito de marrón Como veis A brochazos Para que se note un pelín más Pero tampoco quiero que sea marrón Por eso no lo he puesto entero ¿Vale? Bien Eh Ya he dado el craquelado El craquelador Joder Perdón Ya he dado el craquelador ¿Por qué le he dado? Porque si queremos Que ver Veamos algo O sea Porque si queremos que lo haga aquí en directo Tengo que haberlo dado Si no Esto tiene que secar Y se nos va a la hora Pero os cuento ahora de un momento Cómo lo he dado Para que sepáis He cogido El Craquelador Perdón Medio un craquelador Medio un craquelador Que es distinto Del craquelado De dos componentes Eh Son Distintos Craquelados Este solo es un bote Y el craquelador De dos componentes Son dos botes El craquelador De dos componentes Se Se hace Cuando se ha finalizado el trabajo Cuando ya lo hemos terminado Se craquela Un componente Con el segundo En contacto uno Con el otro Y se echa una pátina Para que se vea ¿Vale? Pero Este craquelador No se hace al final Se hace ahora Se hace Es un proceso Que lleva Y se hace entre dos pinturas Una la de abajo Que es La base que tenemos Que ya lo teníamos pintado Y solo que yo he echado el marrón Porque he querido Por lo que os he explicado ¿No? Para que sea un poquito más Visual A los ojos El craquelado Y ahora le echamos Otros colores ¿Para qué? Para que rompa La pintura de encima Que vamos a echar ahora En contacto con el craquelador Que ya le tengo echado Y al romper Se ve lo de abajo Venga Vamos al lío ¿Os parece? Bueno Pues cogemos Conchón No sé dónde tengo yo Mi brocha Está tan ancha Tan bonita La debo de haber dejado En la zona de limpieza Zona de limpieza O sea Mi fregadero Hoy me han dicho Hoy me he pintado los labios De rojo Porque alegro Y porque como me habéis dicho Tantas veces Que me queda bien Pues me les pinto ¿Quién me pone estos corazoncitos? Marcia ¡Ay! Hija por Dios ¡Qué bonito! Muchas gracias Ese arcoiris A pesar de que llueve ¿Verdad? Muchas gracias Marcia Hola Pili Herrera Buenas tardes Toñi El craquelador De dos componentes No, no Ya lo he explicado Me lo preguntabas antes Pili Herrera Ah bien Marcia Hola guapa Nazaret Buenas tardes Loli Bien ¿Cómo he dado el craquelador? Es muy fácil Os explico He cogido Tal que este pincel O uno un poquito más ancho Quizás Y he cogido El craquelador es transparente He cogido un poco Y lo he hecho En cruces Lo he cruzado Así De un lado Y de otro ¿Para qué? Para que el craquelador No sea uniforme Si yo le doy siempre De un lado Siempre me va a romper así Si yo le doy así Siempre de un lado Me va a romper Horizontal Si le doy vertical El craquelador Me va a romper Vertical En cambio Si le doy En cruzado Con el pincel Haciendo cruces Cruces o X Vamos como queráis No tienen que ser X perfectas O sea Simplemente de un lado Y de otro Pues el craquelado Me va a hacer De distintas O sea Me va a quedar De distintas maneras No Me va a romper De manera Desigual Bien Lo mismo pasa Con la pintura Vamos a darla Un poco Desuniforme Chuchuchu Una tarde María Granados Hola ¿Cuánto tiempo Dejamos secar El craquelador? Tiene que secar Visualmente Depende del tiempo Depende de la temperatura No hay tiempo Tiene que estar seco ¿Vale? O sea No puede estar húmedo Yo miro así Y digo Paso la mano Y está seco ¿Ok? Vale Voy a echar aquí Un poquito Del blanco roto Y un poquito Que ya están las últimas Pero todavía queda Del vintage Del rosa vintage Que son los colores Que tiene mi cuadro Que son los colores Con los que hemos pintado El cuadro ¿Y por qué estos dos? Pues porque yo quiero Que mi craquelado O sea Que este lado Quede clarito ¿Vale? ¿Ok? Porque quiero que quede claro No quiero que os quede O sea Al tener aquí el tinte Quiero que quede claro Para que haga contraste ¿Ok? Entendido chicas ¿A que sí? Bien Voy a coger un trocito De 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 esto De papel Para quitar el exceso Y vamos a darlo Vamos a ello He puesto una cinta de arroz En En este lado Para que no Para que no pase ¿Veis lo que estoy haciendo? Me estoy yendo mucho Con el rosa Voy a por el blanco No se debe de repasar No se debe ¿Por qué? Pues porque si se repasa Después Si ha empezado a craquelar Se 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 estropea Se digamos Que para el craquelado Lo Embadurnamos Por así decirlo Y no craquela Entonces estoy mezclando Un poquito de pintura Que yo como siempre Me decís Que parece que le he apagado La pintura Y he hecho mucha pintura Ok Pues lo tengo Aquí he echado Mucho de esto Lo voy a quitar Antes de que craquele Ahí Vale Bueno pues Lo dejamos ahí Voy a quitar La cinta Y esperamos Yo creo que antes de que se termine El vídeo Se Habrá craquelado O habrá empezado Por lo menos A craquelar Dejo la brocha en agua Y reciclo O sea que recupero El resto de pintura Que no he utilizado Y que no voy a utilizar Y os voy a enseñar El espejo Como va quedando Para que Ayer cuando os fuisteis Cuando terminó Hice algo Me encantan tus manguitos Ya sabéis chicas Lady Needle Bien Vamos a ver Que os enseño Veis el papel Que alguna me preguntabais ¿Has creído que le he envejecido El papel? Si Si le he envejecido ¿Veis? Pero muy poquito Solo un poco Como la cera Cuando la doy Está recién dada Es sequita Fenomenal Solo un poquito ¿Qué más envejecido? El papel de las mariposas Lo veis ¿Verdad? Solo un poco Le he dejado Le quiero dejar luminosidad Este de arriba Lo mismo Está envejecido Pero solo un poco No demasiado No quiero envejecerlo No quiero No quiero oscurecer Mi trabajo Eso es lo que no quiero ¿Vale? No quiero oscurecerle Le quiero dejar Con luz Entonces Oscurezco Lo que creo yo Que tiene que oscurecerse Envejezco Me faltaría Envejecer Por ejemplo Este Este de las Este de las rayas Lo vamos a hacer Porque sé que algunas Ayer os quedasteis Con ganas De Ah ya sé Donde le tengo Porque le he estado Lavando Porque ayer Tenía cera Claro Espera Me si Tengo Me cuanta Y No te me cuanta No te 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 que si las dejo solas vamos a ver, este era el de la cera y el de la pátina creo que era este ¿no? sí bueno pues de todas formas mirad, me estoy dando cuenta que como ahora mismo le tengo limpio de cera a ver sí, no, vamos a hacerlo bien mirad aquí, a ver ¿lo veis no? vamos ¿por qué le vuelvo a dar cera si ya lo di ayer? realmente a esto ya lo di a cera ayer pero ¿sabéis lo que pasa? que como voy a utilizar la pátina no, la tapina no la pátina voy a dar la cera para que pueda extenderse bien la pátina tiene que estar reciente la cera porque si no, no es lo mismo y no puedo dar cera donde he dado ya pátina ojo, porque si no se nos embaduna todo, lo levanta hombre, con el tiempo queda seco pero pero si no, lo levanta ¿a quién tengo que saludar por aquí? Pilar de la Cruz ya los he saludado Rosa Romas como envejeces lo voy a hacer ahora Rosa, cielo Ana María, que es precioso los colores esos van con todo es verdad, sí el craquedador con un pincel blando sí sí, sí, sí yo, bueno para que os hagáis una idea yo son los que utilizo estos son de Daika y todos tienen la misma son blandos ni blandos hombre, no blandos como los de acuarela que alguna me traéis a clase alguna sobre todo alguna nueva que empezáis me traéis alguna alguna vez algunos pinceles que son de acuarela pero acuarela acuarela o sea no y no valen esos son súper blandos no da rastra pero vamos lo normal es sí bien una vez dada la cera nos vamos a por la pátina bueno os tengo que decir algo que a lo mejor alguien habéis intuido algo pero no me habéis preguntado pero sí que os habéis dado os habéis dado cuenta de algo sobre todo si lo habéis hecho ya el vuestro pero no sabéis qué es lo que veis veis algo distinto las que hayáis hecho ya el espejo y es que buenas Noris desde México buenas tardes qué tal corazón Yolanda Parra quién más hay por ahí Loli buenas tardes bien bueno bueno ya sabéis que la pátina es la pátina la de la favorita de artes lo que os decía alguna veréis algo raro que no veáis no veis en el vuestro que no apreciáis mirad doy la pátina alrededor si no tenéis pulso chicas sin problema ponéis una cinta de arroz para no pasaros al otro lado como la cera está reciente no tengo problema de que se seque de que no lo pueda quitar no hay problema redondito bueno lo que os decía en alguno de los de los de las divisiones sobre todo las que son marrones las que se han quedado con tinte que que poca propiedad las que son marrones las que hemos dejado de tinte al envejecerlas veis no hecho alrededor ahora aparto esto un momentito y cojo un trapito o un de mi de mi rollo con el portarollos de la ser de la tetera que hemos hecho la semana pasada o hace dos cojo un papelito y del centro no me no de fuera porque si no lo embadurno si yo empiezo a a a a integrarlo no a a integrarlo desde fuera lo que hago es embadurnar todo un trozo entonces lo tengo que hacer desde la parte limpia desde lo que no he hecho desde el centro y sin apretar es muy importante chicas sin apretar voy lo veis no me meto en la parte central porque no me meto en la parte central porque quiero que quede clarita si lo si me meto en la parte central entonces no hago nada no o sea no hago nada no no lo pongo todo marrón bueno veis que me está quedando una raya y que por supuesto no quiero rayas de ningún tipo que duda cabe no ni yo ni vosotras no queremos rayas vale eso lo arreglamos con cera eh ¿sabéis por qué me ha pasado esto? pues porque seguramente yo he pensado que ayer le había dado cera a esto y hoy le he vuelto a repasar y no se ve que ayer a esta zona no le di cera entonces eh ahora ha chupado mucho la pintura ha chupado mucho la cera y no digamos que no ha aguantado para que la pátina se pudiera quitar entonces cogemos cera cambiamos el trozo de de trapo o de papel cogemos cera lo extendemos y del centro lo mismo para afuera y sin apretar en circulitos lo vamos limpiando voy quitando el trapo cambio de trozo cojo cera blanca limpia vamos y en circulitos lo voy difuminando sin meterme en el centro os repito si yo me voy al centro del trabajo sea esto sea lo que sea envejezco todo en algún caso lo querréis hacer no digo que no pero en este caso pues nosotros no lo queremos hacer ya está craquelando chicas bueno ahora yo ya he quitado rayas ahora os lo voy a enseñar y ahora decido si lo quiero dejar así o envejecer o al revés o dejarlo más clarito mirad veis que ya no hay rayas veis que ya no hay rayas de ningún tipo vale pues ahora digo pues es que yo lo quiero más clarito no lo quiero o sea está bien envejecido pero el trabajo que yo quiero es que sea más claro porque el conjunto quiero que tenga luz entonces cojo el trapo el papel me da lo mismo cojo la cera la extiendo en la tapa de la cera y del centro siempre 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 del centro a la orilla sigo limpiando veis ese trozo que limpito ha quedado lo cambio cambio el trozo de papel me voy a otro trozo limpio ¿por qué? porque si no lo embadurno no lo hago no es lo que yo quiero cojo otro poquito de cera lo extiendo en la tapa y lo mismo voy aquí arriba que tiene mucho y desde el centro al exterior le voy difuminando ¿veis? y lo voy quitando pues así sería como se aplica la cera ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? muy muy importante no hay que apretar y os voy a decir por qué no hay que apretar mirad yo así lo voy a dejar ¿qué os parece? no estoy leyendo vuestros comentarios hola mami ¿qué tal? buenas tardes Ana María Rubio la cera es especial la cera es cera cera gel es una cera gel transparente yo ya sabéis chicas que la marca que uso es esta pero por supuesto podéis usar otras marcas siempre hay calidades pero se pueden usar otras marcas no hay problema lo que no se puede usar es cera amarilla no os lo recomiendo para nada porque amarillea porque es que da color es amarilla pero por lo demás ¿veis? aquí por ejemplo voy a quitar un poquito ¿por qué os estaba diciendo? ¿por qué no? bueno después ¿sabéis lo que hice? ¿sabéis lo que hice? apoyé el el espejo en el suelo y me separé y vi el conjunto y ahí es cuando decidí no, no pues yo lo voy a dejar más clarito ¿vale? bien así todo y yo pienso yo tengo que valorar ahora si voy a envejecer más o no voy a ponerlo en el suelo y voy a decidir si voy a envejecer más es posible que lo que haga en el Caribe bueno es posible no lo voy a hacer os acordáis la técnica que hicimos en otro en una de las tablas que es mezclar la cera con el blanco ¿os acordáis? pues lo voy a hacer pero lo voy a hacer con el blanco roto no con el blanco en este caso voy a coger un poquito de blanco con el propio pincel de la cera coge un poquito de blanco lo mezclo con cera ¿veis? esta cera es especial para mezclarse con pintura de arte con las pinturas de arte o sea esta cera se puede mezclar con las pinturas de su casa entonces ¿qué es lo que voy a hacer? porque en el fondo me parece que es demasiado ¿os acordáis lo que me ha pasado con el papel de arroz? que como que llamaba tan muchísimo la atención bueno pues en este me pasa quizás lo mismo pues que lo que voy a hacer bajarle un poquito el tono con la cera bueno mezclada aquí sí que voy a poner una cinta para no manchar el el marrón con la cera mezclada con el blanco roto y creo que ya va a quedar un efecto súper bonito esto o sea cuando haces un trabajo así de tanta técnica es interminable puedes seguir haciendo un mogollón de cosas bueno bueno esto está súper craquelado ya os lo voy a enseñar está empezando eh el craquelar no está todavía del todo como lo estoy dando con la cera si me paso en algún momento lo puedo quitar lo puedo retirar acordaros que esto lo podéis hacer en donde queráis la cera la podéis mezclar con la pintura primero se da cera primero se da cera blanca y una vez que está ya con la cera blanca es cuando se hace esto claro porque encima de esto no tiene otro acabado no le podéis dar barnizar ni le podéis dar spray este es el acabado por lo tanto la cera es y primordial que la deis siempre pues sí yo creo que esto me gusta más porque no está tan luminoso ahora os enseño y me decís a ver así vosotras decidid bueno ahora mismo lo podría quitar si no me gusta cojo un trapito y cera y lo quito no no hay problema esperamos yo creo que lo voy a dejar así no canta tanto no canta la traviata mucho más bonita con la cera y el blanco roto gracias ya sabéis que yo voy improvisando según voy viendo el acabado así bueno este es el resultado y yo creo que no sé que haríais ¿envejeceríais este trozo o no? muy sutil o sea un envejecido super light ¿lo hacemos o no? no lo sé la verdad no no sé si hacerlo o dejarlo así porque a lo mejor es demasiado es demasiado llamativo bueno lo valoro después ¿vale? cuando lo pongáis si lo quisiera envejecer ya habéis visto cómo se hace no tenéis ningún problema cera y alrededor o sea que eso no no os influye para nada bien el craquelado os lo voy a enseñar que ya está craquelando mirad ¿la veis? ay me encanta me dicen que elegante me encanta gracias queda muy bonito a mí también me parece más bonito con la pátina de cera y el blanco roto sí 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 dale un poco de envejecido así está bonito a tu gusto está bien bueno pues el craquelado ya le veis todavía falta ¿eh? y el craquelado y el craquelado sí que le envejeceré cuando termine bien lo tenemos básicamente ya está o se me olvida algo no, no no se me olvida nada ya está todo no le vamos a hacer más bien entonces envejeceré el craquelador y esto el craquelado y esto lo veré lo valoraré ¿vale? cuando envejezca el craquelado y lo tenemos chicas está terminado el marco ahora ¿qué es lo que faltaría? en la parte de atrás parte de atrás que por supuesto lo hemos teñido ¿para qué? pues un representante de curioso ¿no? no es imprescindible pero pero sí que sería lo suyo ¿no? bueno hay aquí alguna manchita de haber trabajado de la mesa y todo eso pero alguna me la ha preguntado lo expliqué al principio pero alguna me la habréis preguntado que para qué estaba este marco que algunas habéis pensado anda mira que bien con esto me hago un marquito una foto ah no que este no está teñido una foto ¿eh? ¿a que si? ya habéis dicho anda un marco de más que bien me viene una foto no 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 es un marco de más a todas os ha venido es el marco para poder poner el espejo es decir este marco va por detrás aquí pegadito ¿para qué? para poder sujetar el espejo ¡ay! la han dado ¿eh? no sabíais brujas ¿ok? vale pero ¿qué es lo que pasa? que todo esto el trocito este donde va a ir puesto el espejo sabéis que los espejos se reflejan ¿verdad? entonces cuando vosotros lo veáis por delante ¿eh? ¿qué es lo que va a pasar? que el espejo que empieza aquí va a reflejar justo 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 lo que tenemos al borde entonces hay un nada unos 3 milímetros que se refleja y se va a ver marrón porque nosotros lo tenemos por detrás marrón entonces eso queda feo va a quedar feo ¿qué es lo que hay que hacer? pintarlo pintarlo ese trocito pintar ese trocito donde va el espejo para que no se refleje de marrón entonces como todo alrededor es clarito esta zona es clara esta zona es clara esta de abajo es clara esta es clara esto es claro esto es claro y esto es verde pues lo que voy a hacer es pintarlo todo con el blanco roto todo alrededor con el blanco roto y este trocito de aquí este este de un verde voy a hacerlo de verde ¿para qué? para que cuando se refleje me están llamando perdón a chicas que he tenido que María José María José tu puñado me he tenido que quitarle la llamada entonces lo que estábamos para que no se refleje ¿ok? listo pues creo que me habéis entendido otra cosa chicas las que sois de aquí de Valladolid las que sois de fuera de Valladolid todas las que queráis venir a verme os cuento ¿qué me está escribiendo? yo le pondría la cera en la gana pero yo también está pintado del Caribe eh sí buena idea genial muy buenas ideas ¿has visto? si es que entre todas tenemos unas ideas estupendas es lo bueno de estar aquí compartiendo bueno pues a lo que voy las de Valladolid las de fuera de Valladolid las que vivís fuera todas 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 si vais a venir a mi tienda a que Cristóbal que es mi marido os ponga el espejo no me pegáis esto ya lo pegamos nosotras nosotros ¿vale? las que vengáis aquí a ponerlo a manualidades no no me pegáis esto os lo pegamos nosotros es servicio de la casa ¿por qué? pues porque sí porque a nosotros no nos cuesta nada y a vosotras seguramente no tengáis a lo mejor la cola suficiente a ver con el daicol se puede pegar chicas con el daicol que tenemos este trabajo no hemos usado daicol pero un mogollón de trabajos que ya me lleváis comprando mogollón seguro que en la mayoría de las que me estáis viendo en casa tenéis daicol porque es la cola número uno entonces con eso se pega pero es muy importante meterle peso muy importante que pegue perfectamente y meterle peso porque si no no pega y si no cuando pongamos el espejo se nos va al garete entonces las que lo he dicho las que vengáis a manualidades de no vaya doliza mi tienda a que os pongamos el espejo no lo pegéis me lo traéis así lo que sí que tenéis que traer es pintado por detrás porque no se va a poder el problema que esto va a pintarlo por detrás eso sí pero lo demás no chicas me traéis esto teñidito de un lado y ya está o de los dos vamos pero así ok bueno pues 53 este trabajo lo damos por finalizado mañana haré foto os pasaré foto para que lo veáis ya envejecido y que seguimos mañana ya con las cajitas que podéis adelantar que ya las tendréis prácticamente todas ya yo creo que las tenéis por eso lo he ido ahí alargando un poquillo ok bueno no por eso no porque teníamos que terminar el espejo y creo que no haya dudas si hay alguna duda por supuestísimo fenomenal ya le daremos trabajo a Cristóbal yo me pido turno en cuanto abráis para que me pongáis el espejo genial Cristina también dice bueno sé porque me lo habéis comentado iré colgando en en facebook y en instagram los espejos y todos los trabajos que me estáis haciendo ahora mismo he estado un poco no iba a decir vaga pero no os prometo que no esa no es la palabra ya lo sabéis ya me vais conociendo y las que no me conocéis creo que me estáis conociendo ya vaga no si no no podía ya más no me daba tiempo porque eso es que eso os estaba escribiendo hasta las tres y media whatsapp hay alguna que os está contestando los whatsapp a las tres y media de la mañana y a las cuatro yo digo bueno a esa hora digo yo que la gente tiene el teléfono en modo avión ya lo verán por la mañana pues aún así alguna me ha contestado no es que estoy desvelada no es que no sé qué hay alguna que me dice no no bueno maja me has despertado y yo ay madre perdona perdona bueno la cosa está en que en que eso que no que no ha sido imposible de hacerlo de otra manera y y ya os he visto ya he empezado a ir a hablar ya no sé lo que estaba diciendo que no me daba tiempo a qué que no me ha dado tiempo a qué a qué a qué a qué a qué gloria hola buenas tardes aunque buenas tardes buenas cariño aunque sea tarde yo os estoy viendo y compartiendo muchísimas gracias tesoro toñi las de palma también pasaremos ole ole de qué color están pintadas las rayas de la caja de pinturas ah del color pétalo uy es verdad si queda pendiente lo de las rayas tenéis razón bueno pues sabéis una cosa que es verdad tesoro es verdad mañana voy a hacer una cosa mañana a ver hay una chica a ver tengo un VLC os había dicho a ver que no me quede sin tiempo que estoy si 55 vale tengo un VLC a ver os cuento venga vamos a dejar esto para mañana vale es que es verdad que no me he dado cuenta chicas que me habéis pedido muchas que os enseñe a pintar esto y soy una pues eso que 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 me voy de una de sitio a otro y no me doy cuenta es ay que se me va bueno para las que me habéis comprado el maletín por supuesto lo tenéis para las que no me lo habéis comprado y no lo sabéis que algunas han reincorporado recientemente sabéis que hemos estado vendiendo un el maletín de artista maletín de artista mi maletín de artista vale entonces es una preciosidad porque ha habido gente que se lo ha regalado ella misma para el día de la madre se lo han regalado sus hijos del día de la madre porque si cada uno ha cogido lo que le ha dado la gana bueno pues el maletín viene con 14 colores un montón de pinceles y seis plantillas cinco cinco plantillas que que regala Daica Trae no sé si tengo todas o alguna la he usado ya dos cuatro cinco dos sí tengo todas digo alguna alguna la he usado una también bueno pues entonces sí bueno y para las que no lo sepáis que yo además añado como sabéis que tengo miel que tengo abejas que tengo colmenas os he regalado un botecito de medio kilo eso sí de miel vale bueno pues os comenté que si llegábamos a a 35 de venta que os hacía un sorteo de ya no lo sé ya no sé ni que os dije que sorteábamos porque ya digo las cosas y se me olvidan pero lo puedo buscar entonces no no estamos todavía un poco yo lejos yo creo que tendría que hacer un recuento pero andaremos sobre los 28 27-28 una cosa así entonces bueno pues si os animáis a alguna yo lo cuento hacía un sorteo yo creo que unos stencil ¿verdad? de 5 stencil había dicho yo creo que eso dije bueno la cosa es que resumiendo que tengo un BLC esto se le llama BLC a esta pieza que ahora está pegada pero la vuestra viene suelta para poder pegar pintar las rayas lógicamente ¿no? ahora cuando os deje voy a hacer un vídeo y lo grabo cómo se pinta no este otro que tengo porque este ya lo tengo pintado y os lo cuelgo en tutuf esta noche prometido ¿vale? y a partir de una hora dentro de una hora así lo colgaré y lo podéis ver cómo se pinta esto que es facilísimo y mañana explicamos lo de las rayas si se me olvida me lo decís ¿vale? venga chicas os tengo que despedir porque creo que ya estamos en hora y 58 bueno aunque me he conectado es verdad que me he conectado nada 2 o 3 o 5 minutos más tarde pero bueno ahora empiezan las demás entonces hola Esther corazón a ver qué me dice el sorteo creo que era un viaje a Punta Cana sí sobre todo tú muy bueno sobre todo en tu corazón anda bruja a Punta Cana menudo disgusto el año pasado te llevaste menudo susto menudo susto después cuando estabas allí ya vamos disfrutaste todo lo que quisiste y un poco más que muchísimas gracias Concho no he mirado el porcentaje 108 acabo de ver ahora conectadas no sé si hemos llegado a más porque es que no me doy cuenta y no lo miro en Instagram somos una media de 55-60 también todos los días las que estamos conectadas y en Facebook también pues 108 acabo de ver que muchísimas gracias chicas que mañana nos vemos que un beso muy fuerte y a seguir aquí hasta mañana guapis hasta luego Instagram finalizar y hasta luego Facebook hasta mañana chicas que os quiero y ya sabéis que no estoy aquí si yo no estuviese aquí vosotras no estaríais allí pero no es eso lo que quería decir sino que si vosotras no estuvierais allí yo no estaría aquí chao chao ha 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 ha